El Derecho al Placer Carlos Carrera insiste una película muy hermosa que seguramente será recordada y siempre en la memoria de todos nosotros. Mejor actor es para Leonardo. Sí, bueno, es un premio realmente inesperado, además que es una competencia con unos cracks en la actuación. No, o sea, estaba muy dura, yo no pensaba, de verdad te lo digo, que me lo fuera a ganar. Y pues bueno, aquí está y pues a seguirle dando. La ganadora de la mejor actriz es para Fernanda Castillo. Me siento muy agradecida con la industria, con los premios por reconocer, aún a pesar de que sea una comedia, que vean el trabajo que hice como actriz. Y me siento muy agradecida de poder hacer cine en este país donde hay tanto talento. Es un gusto estar aquí para presentarle este reconocimiento de la industria a alguien que ha sido clave para el crecimiento y para la internacionalización de Cinepolis. Conocí a Miguel Mier hace ya más de 24 años cuando nos estudiábamos la carrera de Economía. Y recién nos graduamos, estuvimos trabajando en el verano del 94, con apenas 23 años, en un proyecto para llevar Cinepolis a Centroamérica. Aquí hicimos un estudio de mercado de Panamá, de Costa Rica, también de Perú en Sudamérica. Es un gran gusto que la Canacín me reconozca hoy su trayectoria. Miguel, muchísimas felicidades por una trayectoria tan destacada. Gracias. Bueno, es un premio muy significativo porque, pues vaya, que te reconozcan. Como ha sido tu trabajo, sobre todo cuando tu trabajo ha sido un placer hacerlo y lo haces con todo el gusto y la pasión, pues es algo padrísimo. Y sobre todo, como dije, ver una industria unida por un fin común, que el fin común es el cine en México, pues es algo que me enorgullece muchísimo. Bueno, el premio para Cine a la mejor película es para... La película de Museo. Muchas felicidades. Estamos muy contentos. Creo que la película ha tenido un recorrido bastante satisfactorio para todos los que la hicimos. Desde el premio en Berlín, todo el recorrido en festivales y una salida comercial bastante importante, con unos resultados que fueron satisfactorios para nosotros. Y ahora esperando nuestra siguiente ventana con nuestros socios de YouTube que confiaran en la película y que próximamente estará ahí en su plataforma de YouTube Premium. Muy contentos con este premio y este reconocimiento de Canacine a Mejor Película. Y listos ya para lo que sigue. Creo que hay que celebrar el cine mexicano. Bueno, fue un muy buen año para nuestro cine, con más de 100 películas estrenadas, con 1.300 millones de pesos de taquillas, millones y millones de boletos vendidos también, como todos los años. Así que estamos muy contentos de estarlo celebrando esta noche. Entiendo que apenas está tomando su administración las primeras decisiones. Hubo algunas pláticas iniciales, pero con toda la industria en su conjunto, donde en estas pláticas se recogían las preocupaciones de todos. Eran unos foros abiertos que nos gustó mucho que hubiera esta apertura donde se escuchaba a todo mundo en estos foros cuáles eran sus quejas o sus problemáticas o sus sugerencias para mejorar nuestro cine. Entonces, creo que María va a hacer una gran labor. Creo que vienen unos años interesantes para todo el audiovisual mexicano, sin duda.